Todo lo que ha permitido, déjeme en mí y mis trabajos, y perdona todos mis pecados, Dios mío. Esta aclamación, mis hermanos, tomada del Salmo 24, nos recuerda la situación de una persona necesitada de compañía, pero sobre todo, necesitada de la compañía del Señor. Bueno, sabemos nosotros perfectamente bien que una cosa es saber que Dios existe, y otra cosa es que nosotros nos mandamos de que Él existe para que llene toda nuestra vida. Y de ahí va un señor, ahí en Sartillo, con su niño, de cinco años, iban de paseo, iban caminando a la ciudad deportiva, fuera de la nera, y de pronto, el niño se acerca y le dice a su papá, oye papá, ¿de qué tamaño es Dios? Y el Señor dijo, tala mi tierra, nada, qué lástima que no venga aquí mi señora, si no le digo, mira, tu mamá se la sabe de todas, todas, ¿verdad? Ella lo que escribe, ella no sabe de la iglesia, etcétera, ¿no? Pero el Señor dijo, pues tengo yo que decir, ¿de qué tamaño es Dios? Y en eso pasamos bien, en eso salió los que con Sartillo no pueden llegar, porque no tenemos un aeropuerto grande. Y le dice, mira, dijo, aquel avión que va allá, y le dice, ¿de qué tamaño es? Dijo, es tan chiquito, que si yo pudiera poner la mano aquí, y tú lo cogieras, bueno, pues lo pondrías allí, pues solo mi mano y yo podría ponerlo. Lo llevó a Monterrey después, y le dice, a ver, ¿y este avión? Un avión que tenía tres veces más largo que esta capilla del Sagrado Corazón, ¿y este? ¿de qué tamaño es? Pues este es muy grande. Si mil personas nos pusiéramos con la mano, así, pero habitan todos, no tendrían, que además no podríamos con él. Y le dice el Señor, pues te voy a decir que este avión que está aquí en el suelo, en el que iba volando por Sartillo, son del mismo tamaño. Y le dice, achis, achis, papá, no me contéis, no me haces mentiras. Y luego dice, sí, dijo, entonces, ¿por qué es que lo veo grande y el otro chiquito? Por la distancia que tienes tú en relación con el avión. Y dijo, pues te voy a decir una cosa, Dios es igual que estos aviones. Si tú estás lejos de Dios y necesitas algo, ni le pides nada. Si te enfermas, no solicitas la salud. Si te haces el trabajo, siento grande, no le pides nada a Dios, porque estás muy lejos de Él, lo ves chiquitito. Pero si estás en cuenta de Dios, todo lo que necesites, pues Él te lo hará conceder. Y oír tus oraciones, y escuchar tus sufrimientos, y mirar tus penas, y todo. De mí me les quedó convencido. Yo creo que celebrar la Santa Ecclesia es experimentar. Si Dios está lejos, o si Dios está cerca de nosotros. Y entonces, a lo que nos invitan es a que estemos muy cerca. Sobre todo que ahora, en este domingo, vamos a comenzar una segunda parte de lo que se llama el tiempo ordinal. Tuvimos fiesta de Pentecostés, Luisa de la Santísima Trinidad, y ahora es el tiempo ordinal. Y fíjense cómo cada domingo, el Señor nos da lecciones estupendas. Más aún, en estos días, en las semanas anteriores, el Papa nos ha mandado una carta a toda la Iglesia entera. Y la carta o exhortación se llama, realmente, el exultante. Ustedes deben saber lo que el Padre les explica sobre eso. Entonces, alégrense y reposíjense. Así se llama la carta. ¿De qué trata esa carta? Hoy y mañana, trataremos de ver un poquito, de qué trata, menos en dos aspectos importantes. ¿Verdad? Esa carta habla de la santidad del creyente en este mundo actual en el que estamos. Como que decimos nosotros, no, la santidad no es para nosotros. Con tantos problemas que tenemos, con un país destrozado, que ya se trata de dividir como pastel entre tres candidatos, y dicen, no, antes ya tenemos que otro. ¿Verdad? Porque que haya uno, bueno, pues parece que no. ¿Verdad? Pero no me voy a meter en política de esos negocios del Señor Obispo vea, ¿verdad? No me voy a meter en todo eso. Sin embargo, fíjense, en este momento, en estas condiciones del país, es cuando el Papa nos manda un mensaje para que vivamos en la alegría y el feroz hijo. Vamos relacionando con la palabra que hoy nos da el Señor. Iniciemos esta santa risa pidiendo perdón de nuestros pecados. Y yo confieso a todos todos los pecados. Y ante ustedes, hermanos, he pegado mucho del pensamiento, palabra, obra y audición. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan hoy ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. De piedad, Señor de piedad, soy pecador de piedad. De piedad, Señor de piedad, soy pecador de piedad. Y de mí, Cristo amé a mí, conmigo de ti. Y de mí, Cristo amé a mí, conmigo de ti. En piedad, Señor, en piedad, soy pecador, en piedad. En piedad, Señor, en piedad, soy pecador, en piedad. En piedad, Señor, en piedad, soy pecador, en piedad. Todos te adoramos, gracias a tu gloria. Gloria, Señor, que reina en el cielo. Gloria, Señor, que reina en piedad. En piedad, Señor, en piedad, soy pecador, en piedad. Amén. Amén. Pongamos en las manos de Cristo nuestro Mediador aquellas intenciones, aquellas necesidades que traemos hoy en nuestro corazón y Jesús la llevará hasta el altar del cielo junto al corazón del Padre. Señor Dios, cuya providencia no se equivoca en sus residuos, te rogamos humildemente que apartes de vosotros todo lo que pueda causarnos algún daño y nos concedas lo que pueda hacernos de provecho. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que cierto Dios vive y reina por ti en la unidad del Espíritu Santo, otros siglos de los siglos. Amén. En la primera lectura nos habla del deber que tenemos de trabajar, pero también del tiempo que debemos dedicar al Señor. Escuchemos atentos la Palabra de Dios que se nos va a aportar. Del libro de Deuteronomio Esto dice el Señor Santifica el día sábado como el Señor tu Dios te lo manda. Tienes seis días para trabajar y hacer tus placeres, pero el séptimo es el día de descanso, dedicado al Señor tu Dios. No habrá trabajo alguno ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buen, ni tu asma, ni tu ganado, ni el extranjero que estrés en tu casa. Ni tu esclavo, ni tu esclava descansará igual que tú. Recuerda que tú hiciste esclavo en Egipto y que te sacó de allá el Señor tu Dios. Con mano fuerte y brazos con el otro. Por eso te mandé al Señor tu Dios guardar el día sábado. Palabra de Dios. De amor al Señor. El Señor es la fortaleza. Entonemos un par de actuación de las mitades y del alto Que se den la golpeta en esta fiesta Que conmemora nuestra alianza Porque esta es una ley en Israel Es un precepto que Dios de Jacob estableció Para su pueblo, cuando lo rescató de Egipto El Señor es nuestra fortaleza O yo y Israel, palabras nunca oídas He quitado la carga de tus hombros Y he empezado ganas por tus manos Clamaste en la misión y te liberé El Señor es nuestra fortaleza No tendrás un glorioso guaradí Ni adorarás sabrosos extranjeros Pues yo, el Señor, soy el Dios Nuno El que te sacó de Egipto, tú me escribo El Señor es nuestra fortaleza En la segunda lectura Hermano El mismo Dios que dijo Brille la luz en medio de las tinieblas Es el que ha hecho brillar tu luz en nuestros corazones Para dar a conocer El esplendor de la gloria de Dios Que se manifiesta en el tronco de Dios Pero llevamos este tesoro en masinas de baño Para que se vea Que esta fuerza tan extraordinaria Proviene de Dios Y no de nosotros mismos Por eso, sufrimos una clase de fuerzas Pero no nos limpian Nos arruman las preocupaciones Pero no nos desesperamos Nos vemos perseguidos Pero no desamparados Depilados Pero no desigidos Llevamos siempre y por todas partes La muerte de Jesús en nuestro cuerpo Para que en este mismo cuerpo Se manifieste también la vida de Jesús Nuestra vida es un continuo estar expuesto a la muerte Por causa de Jesús Para que también la vida de Jesús Se manifieste en nuestras carnes mentales Palabra de Dios Que alabamos Señor A nuestro regolecito todo Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Tu palabra Señor es la verdad Santifícanos en la verdad La muerte de Jesús La muerte de Jesús La muerte de Jesús El Señor es la verdad Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor esté con todos ustedes y con su espíritu La pasión del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor Un sábado Jesús iba caminando entre los centrados y sus discípulos comenzaban a arrancar espidas al pasar Entonces los fariseos le preguntaron ¿Por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer el sábado? Él les respondió ¿No han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad? Y padecían hambre en sus compañeros Entró en la casa de Dios En tiempo del sumo sacerdote Abiatá Comió de los panes sagrados Eso podía comer los sacerdotes Y le dio también a sus compañeros Luego anuló Jesús El sábado se hizo para el hombre Y no el hombre para el sábado Y el hijo del hombre también es dueño del sábado Entró Jesús en la sinagoga Donde había un hombre que tenía dividida una mano Los fariseos estaban espiando a Jesús Para ver si duraba el sábado Y poder acusarlo Jesús le dijo a tu guido Levántate y conte a ti en medio Después le preguntó ¿Qué es lo que está permitido hacer el sábado? ¿El bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre el sábado? ¿O hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados Entonces, mirándolos con ira y con tristeza Porque no quería entender Le dijo al hombre Extiende tu mano La extendió Y su mano quedó sana Entonces se salieron los fariseos Y comenzaron a hacer planes Por los del partido de errores Para matar a Jesús Hermanas y hermanos Esta es palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Sentarse un momento Dile a ustedes, mis hermanos El motivo de la carta del Santo Padre Al mundo entero A través de esa invitación a la santidad En el mundo de hoy Es un motivo de grande gozo y felicidad Dice el Papa Que la vocación de todo el creyente Es ser sanado Y que la verdadera tristeza de una persona Que sigue a Jesús Tiene que estar precisamente En no haber alcanzado todavía La meta de la santidad Pero hablar de santidad Mis hermanos Hablar de que todos tenemos una vocación La de ser santos Parece como si fuera Un lenguaje Bastante extraño para nosotros Pero no No es así Fíjense Toda nuestra vida No es Sino una continua vocación Y vocación Quiere decir Llamar Vocación Quiere decir Respuesta Del ser humano Al llamado de Dios Y vocación Y vocación Quiere decir Encomentar A quien es llamado Y responde bien Una visión Que se derecha En las manos Y ahorita vamos a ver Como todos hemos pasado Muchas veces Por ese camino De la vocación ¿Cuál es la primera vocación A la que nosotros fuimos llamados? La primera vocación La primera vez que Dios Nos dio una vocación Mis hermanos Es cuando empezamos A vivir En el vientre de una mujer Dicen los niños Muy simpáticos Cuando son pequeñitos De tres a cinco años Que todos lo preguntan Oye mamá ¿Y yo dónde vivía Antes de nacer? Y la mamá A veces Me descargaritas O sea Me designorante Dicen No vivo Pues no vivías En ningún lugar Que equivocadas Están nuestras mamás Cuando todavía no Nacían con nosotros No estábamos En el vientre De nuestra madre Estábamos en la mente Y en el corazón De Dios Pues de toda determinada Dios nos pensó Y cada uno de nosotros Tiene misterio Y luego Ya la mano Sacó de aquí De su mente Y de su corazón Lleno de amor Porque si te dices tú A los esposos Oye Este Cada vez que tú Quedaste embarazada Nos estaban pensando De esa manera No A veces Hasta una chiquita Pues Dice Por círculos ¿Verdad? Oye mamá ¿Y por qué Dejaste al mundo? ¿Cómo es que te vete De ser mi vida? Y trato En que se metió En vivir En nuestra vida ¿Veniste tú? Nosotros Dizábamos Pensando en traerte Y ya estabas aquí Fíjate nomás De sorpresa Así es que No me cambien las cosas Dice La de mamá La primera vocación Que nosotros tenemos Es A vivir Y qué bonito es Vivir ¿Verdad? Yo quiero que ustedes Le marquen la mano Los que están felices De estar viviendo A pesar de este Gran calor Gracias Muy bien Quieren decir Que todos aquí Tienen ganas De seguir adelante En la vida ¿Verdad? Y ahorita que decía El padre Alvaraz Que el calor Que hace aquí Entonces Tiene que ir Aquí a la frontera A la parroquia De sacarlo Corazón Pero por motivo De la fiesta Del Espíritu Santo A una capilla ¿Verdad? Y en sacudir Estábamos a veintiosos Claros Y aquí estábamos A cuarenta y dos ¿Verdad? Y luego Estaban cantando El grupo El ministerio Y eran hermosos Y todo ¿Verdad? Y un calor Que excluye A uno Pero por todo Claros ¿Verdad? Y luego De pronto Dice el padre Ya llegó El padre Por favor Y cantan Un canto El Espíritu Para que empiece Su peño Fue el canto Que cantaron Con sentado En el coro ¡Manten fuego! ¡Se ama! Dije yo Que esto Conseñó Que el fuego Ya estaba aquí ¿Verdad? Antes de que llegaran Ya estaba el fuego Aquí Y yo Que me refiero ¿Verdad? ¿Están felices? Señores Que ustedes Hasta el infierno Van a ser Lanes azales ¿Verdad? Fíjense Que bonito es Saber que Nuestra primera Vocación Es La vida misma ¿Verdad? Y en esa vida Que nosotros Llevamos Es tan agradable Y tan Total Es el regalo Que no nos Queremos morir Acabo de ver A una señora Que tiene 94 años De regalo ¿Verdad? Enferma Ya muy humanita La señora Y después De confesarla Y caí Y le dijo Oiga ¿Y qué le pide usted A Dios En sus oraciones? Y lo primero Que me pide Me dice la señora Yo le pido Que me dé Otros 6 años Por lo que O sea Cuando el Caipas Quería llegar A Ciel ¿Verdad? Es de que bonito Que aunque estuviera Enferma Ella quería Ser viviendo Me acuerdo También En la parroquia Atención Donde estuve Un día estaba Yo platicando Con unas personas Allí Acuera De la parroquia Hay unas banquitas Hay unas Sonuritas A rosa Y yo venía Pasear a un chamán Como de 18 años ¿Verdad? Y ya cuando Me desocupé Le digo Venga Acá Nunca me había visto A muchachas Y le digo ¿Qué pasa? ¿Qué necesitas? ¿Qué andas haciendo? Es que Me voy a suicidar Para ¿Verdad? Y le digo ¿Y hay alguna razón Por la que te quieras Suicidar? Sí Para La mujer Que tanto ama Me traicionó Me abandonó Y le dije ¿Y cuánto tiempo Hace que no amas? ¿Verdad? Pues Ya cuántos meses No sabe uno Ni qué es la otra persona No sabe uno Ni quién es uno Menos que Saber uno Y le digo ¿Y por qué te quieres Que siga A un hombre Tan buena A los muchachos ¿Y qué? ¿Ah? Aquí trae una foto Para que me bajé De place ¿Verdad? Donde le enseñó Andén Cualquier cosa ¿Verdad? Así que dije Les creo que Que rullo ¿Verdad? ¿Verdad? Pero el muchachos Estaba emocionado Y le dije Polista ¿Qué quieres poner? Acuérdate Que hay un clavo Sando a otro clavo ¿Verdad? Como si no hampiado Es una tachuela Yo te presento Alguien más Atentido Que estamos Y empezamos A la iglesia A la iglesia Estaba Luis 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 Y él ya No se quería Morir Y no hay muchos Motivos Para vivir Esa es la primera Tarea nuestra Responderte A Dios Señor Si quiero vivir Y quiero vivir Bien Disfrutar De la vida Fíjense Yo me acuerdo Que siendo niño ¿Verdad? En la parroquia En la escuela En la casa Siempre nos hacen Una pregunta Muy curiosa Los adultos Dijo ¿Y qué vas a hacer Cuando seas grande? ¿Verdad? Esa pregunta Se las hicieron Algunas de ustedes ¿Verdad que sí? Y uno de mis hermanos Dijo ¿Qué van a ser grande? Quiero ser señor Y de aquí no Ya es señor Ya tiene mujer Que no mande Ya tiene hijo ¿Qué van a ser grande? ¿Qué van a ser grande? Yo tengo una hermana Sacerdote Y él dijo Cuando ellos sean grande Quiero ser danzante Yo creo que Vimos una fiesta Para formar Quiero que los trate Que los danzantes Y me encantó Y como Dios Todo nos lo concede Se ordenó Sacerdote Y ahora el señor Vea Ya ha dado La vocación De danzante Va para esta Barroquia Y va para la boca Y va a la boca Y va a la boca Total Que Dios Todo nos lo concede Cuando yo era niño Le dije Yo cuando sea grande Quiero ser feliz Y de aquí Porque díganse Yo vivo Tanto feliz Que puedo Dejar A la boca Que ya soy Por venir Con ustedes Le dice Usted Ahora Tengo un colaborador De mi hermana Y otro padre Que nos puede ayudar Esta padre Para estar aquí Pero es Precisamente La vida Y quien Lleva Lo que nosotros Tenemos Como llamar Segundo El señor Nos llama Para ser Hombre O mujer Y los varones Tienen que irse Identificando De los hijos Con un papá Que es Moreno Porque creen Que Dios Si es Invisible Quiso dejar En casa A un papá Porque él Quería que hubiera Aquí Una imagen De él Dice el libro Del éxodo Dios es Compasivo Misericordioso Lento Para encarse Generoso Para perdonar Siempre Dispuesto A esperar El regreso Del que se ha Marchado Lejos De su corazón Que no es verdad Que así es El corazón De cada papá Es una imagen Una imagen Más Cercana Que todos Tenemos De un papá De Dios Es el papá ¿Qué sucede Cuando el papá Se manda? Porque ya no Manda al Señor O por comandre Casi siempre El porcó O que se da Que se manda Porque no quiere Alguna misión Pues van a Pregar la vida De los palancitos En la casa Porque no tienen Una imagen De Dios Y el niño Que no tiene Un papá En casa Y él se Batalla mucho Para Creer en Dios ¿Por qué? Porque no tienen Una imagen De Dios Ni ser Como cuando En una casa La que no Está De la mamá Las niñas Batallan mucho Para creer En la Santísima Virgen María Es curioso Pero este es Un gran misterio Dios nos llamó Para ser Valores O mujeres Pero hoy Los muchachos Están muy raros ¿Verdad? Llegan a la presentación Matrimonial Y le digo ¿Y cuántos niños Van a tener Dos padres? Un niño Y una niña O sea Te vas a casar Con una computadora ¿O qué? Y la gente Hace un programa Y sale Niño La gente Hace otro programa Y sale Niña Y entra Y entra En la computadora Y sale El niño Y mata El cuerpo A tercera O sea ¿Por qué Las cosas No están bien? ¿Por qué El niño No quiere Ser niño Y la niña No quiere Ser niña? ¿Qué sucede? Algo Que le está Pasando En la familia Acuérdense Y esa es nuestra Segunda vocación La tercera vocación Es que nosotros Tengamos En la vida Una Padrón Una misión Que desempeñar Y alguien A través de un oficio Alguien A través de una carrera Alguien A través de una profesión Pero Vamos encontrando Nuestro lugar Mi hermano El sacerdote Es un año Ocho No sé Es mayor Que yo Y desde niño Viene Que Samos Tan especial Y hermano ¿Verdad? Eh Éramos Ocho Hermanos Hay una mujer Pero sigue él Y no lo sigue yo De los ocho El más perdido Soñó ¿Verdad? Y mi mamá Todos los días Me comparaba con él Amén Si fueras Estudioso Como tu hermano Ay Si fueras Obediente Como tu hermano Ay Si fueras Este Serviciando Ay Nadie Tenía Tampoco Mi mamá El día Que mi hermano Se va a cenar Uff Yo descansé Ese Ese Revisión Era tan bueno Mi hermano Que cuando Dijo que Siga El seminario Nadie Vendió Ni en la parrocha Ni en la escuela Ni en la casa Ese Estaba Hecho Para Ser Sacerdote Era tan bueno Que no Más Nada Que dijeran Que mi Haba Agua Bendita No Yo No 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 Pero Dígese Así Y me acuerdo Que se va a cenar A los Once Años En ese Conceso La gente En ese El centro El seminario Y quedábamos Los dos Los ocho Y yo Dije A mi mamá Triste Y A mi Guata Y yo Le dije No mamá ¿Qué le pasa? Siento Como si Estuviera Masía La casa ¿Verdad? Yo dije Que tal vez Nada Para que mi mamá Se sienta Que no está tan sola En la casa En la casa Sucedía algo extraño Había un libro Cerrado Mi mamá Cogea un cinto De mi papá Me daba a mí Unos cintalazos Y después preguntaba ¿Qué es lo que yo Hacer ¿Verdad? Y mis hermanos Solo siete Me golpeaban Y se me quedaban bien Mi mamá Nunca se equivocó Era yo El que hacía Todas las cosas mal ¿Verdad? Cuando yo estaba En la escuela Primaria Era muy Inquiente Pero no era Una persona Que no se había Vido en la escuela Era un día La maestra Y entonces Me extraió A ella le daba Por alguien Que me preguntaba Yo estaba Camillando Con el niño Y le respondía Que me lamentaba Un día Yo creo que se desesperó Y me lamentó El corral Tenía una Un increíble Una mentira Que parecía Fernando En serio ¿Verdad? Oigan Yo con el rodillo Del ojo Como que noté Que algo de mí Que me agaché Y de qué rojo La risa Me iba Y luego de ver ¿Por qué Te agaché Como que no? Y yo volteaba Con cara De ingenuo Así como La tengo Y me decía Es que no Tan soberano Dice que se me cayó Si no me amamos Pero el niño Ya tenía que irse Al hospital Para curar Fíjense Y decía Esa maestra Puebla Estanía Tres años Primero Por ser El clín Nunca Tuve un niño Tan inquieto Como el niño No era De manos Era un ministro Pero nunca Tan inquieto Como es Que Dios Te dirigió Para ser sacerdote ¿Verdad? Le digo ¿Por qué Dios No le daba Más a los sanitarones? ¿Verdad? O sea No, por para mí No tiene nada Que hubiera sido Y me preguntan Los muchachos Alguien Si no fuera Sacerdote ¿Qué hubiera sido usted? Yo hubiera sido X, Y, O, Z No, fíjense Que en nuestra vocación Dios tiene algo Que enseñamos ¿Verdad? Así por ejemplo En la vida de la casa Quien es el Que hace la cabeza Quien es el responsable ¿Verdad? Muy bien Ahí uno de los señores Dijo que la mujer Ya se hace una caja Dicen que un señor A misa nunca iba Y entonces La señora Lo llevó casi En paz Y el padre Dedicó a aquello Del patrimonio Que dice La tránsula Los especies En el capítulo 5 Con Mateo 19 Y dijo Y la cabeza De la mamilia Es el marido Por eso La mujer Debe obedecer La mamilia En todo Y el que nunca iba Se extrañó De pecado Por la mamma Así En el Cobra Con el señor Así es que Así como Cristo Estaba Al frente De su El marido Que le estaba Al frente De la Mujer Y de la mamilia Y le seguía Pegando Y ella tenía Toda Modestos Y a la mamilia Y cuando salió Dice Hasta que Diga Dijo Lo que Tenía Que decir ¿Oíste? ¿Quién es la cabeza? Yo Y dijo La señora Pues tú eres En la cabeza Pero yo voy a Seguir siendo El hombre Para estar Encima de ti Levanta la mano Los señores Que matan En su casa De lugar No más No más Levanta la mano A las señoras Que matan En su casa Y las demás Hipócritas Que no hay De lugar No más Fíjense Hay una misión Es una vocación Y esa vocación Es el marido Y la mujer Juntos Tienen que Educar a los hijos Tienen que Sostener a los hijos Tienen que Guiar A los hijos Tienen que Corregir a los hijos Y los hijos Tienen que Obedecer Convivir Y respetar Colaborar Y todos Los demás Esa es la misión Un día Llegarán a ser Papás Pero tienen que Aprenderlo Ahora Yo en la misión Yo en la misión Le pregunto Siempre a la muchacha Mi hija ¿Y quién le puso A los hijos Tienen que Si padre Y los obedeces Eso es otro Asunto Pero ¿De la vida Que será? Bien Necesitan Arrastrar Porque una cosa Dice Y otra cosa No es cierto Y esa es La vocación Nuestra Con un par En un lugar En la sociedad Bueno Oye El papá nos dice Hay que ocupar Un lugar Al lado De Dios Al lado De Jesús Y en eso Consiste Nuestra Cuarta vocación Que dice Tienen que Ser santos Y la mayor Tristeza Debe ser En su corazón En no ser Santos Todavía Pero ¿Qué entendemos? Por santidad Cuando yo era niño Había una revista Que había un señor Un día Rosso De ir En la corrupción Los sobrecuados De la fuente Coahuila No conocen Si conocen Es un pedacito Del paraíso Que Dios Se cargó A la tierra Muy bien Fíjense Ese señor Cada vez Llegaba Y vendían En las casas Acá en la casa La revista Vida Se ve Y era La vida De un santo De ser un hijo Yo estaba Atento Con el dinero Que Iba a sacar La caja La revista Aquí en la puerta Nomás Lleaba Donetigio Y yo Salía Al poniendo Y me recogía La revista Para Inenzar La revista Pero Finalmente Ya después Mis hermanos Pero Primero yo Y yo decía Qué Raros Son los santos Porque cada uno De ellos Se nos contaban Unas historias Que son Parabiliosas Y yo decía Qué raros Poder ser tan Poquitos Santos En la iglesia Y yo no sabía Que había Muchos Les voy a decir Una cosa Ahorita Que el Padre Está confesando Si Nosotros Realizamos Experiencias De lo que Dios Ha hecho A través Del Padre Nos vamos A quedar Maravillados Cuántas Cosas Extraños Maravillosos ¿Verdad? Y yo me recuerdo Que si Él no dijo Todavía Había un sacerdote Que nos contaba Cada domingo Una historia Bien bonita Y yo Era el único 10 minutos Que estaba Quierta La misa Cuando el Padre Nos predicaba Y yo La miraba Mucho Y decía De dónde Saca Esta Tanta La historia De dónde Nos cuenta Tanta Cosa Y me Emocionaba Y yo Decía Ah Bueno Había El Padre Dice Los domingos Ah Es que Los padres Solo Trabajan Los domingos Y el resto De la semana Se ponen Se ponen En el vertajo Que van a decir Y me metí En el lugar Porque pensaba Que trabajaban Solo los domingos Me salió El tío Con la cubata O sea De lunes A domingo Y no te miran Y nuestros Tereos En la parroquia Por lo menos En la mía Suenan Tres Cuatro Cinco Hasta siete De veces Por la noche Y siempre es Para un enfermo Y grave San Diego Tenemos varios hospitales Padre Un enfermo En el hospital En el tercero dos Está muy grave Dice Si Hay dolor Y me levanto Y como Con mucho gusto A los Diez Quince minutos Que yo De nuevo Dormir Padre Ahora en el hospital General Tengo Hoy En la noticia Ven que me va Padre En el ispe Hay que ver Ya Ando Ya Mata Quinta Vez Padre En el hospital Uno Dos En el tercero Yo decía Ay pues que se pongan Recuerden No hay una hora Para mi Cereza Porque que Pero es De marcar Que siete Veces En la noche Pero es Nuestra vida Para eso Estamos Hechos Y luego Que la gente Te llaman Cuando la persona Ya está Bien Mata Ya Mata Esta cordera Que se lamenta Que lo que No había Otro Conmigo Un día Que pasó Le llamaron Para ver Un enfermo Y fui Y se volvió Al día siguiente Le llamaron Para otro Fui Se volvió Al día siguiente Semana Le llamaron Para otro Se volvió Al día siguiente Le llamaron Por el cuarto En la mañana Y se volvió En la noche Y el quinto Fui a las nueve Y se volvió A la noche Y se volvió A las diez El día siguiente Dije yo A ver Mi hermano Bien pesada Pero Me dice Una señora Padre Me va a poder No me arriesgan No me Urgen Por la unción De los sacerdotes Yo digo Si Pero sobre el hizo Lo hay Está Déjenme platicar De tu mano Y está Con el mano Y les platico eso Y dicen No padre Usted no me reza No me reza Y dice El cuadrito Hola de reza Hola de reza Se le llora Señora Porque no me he tocado Y desde La vocación A la santidad Consiste Dice el Papa En platicar Las obras De misericordia Ah Entonces Es bien sencillo Ser santos Es practicar Las obras De misericordia Dar la comida Al ambiente Dar la comida Al seriento Hostiar Ante el vino ¿Verdad? Corregir Al que se equivoca Consolar Triste Eh Visitar A los enfermos Etcétera Entonces Si ser santo Significa Practicar Las obras De misericordia Todos nosotros Podemos ser santos Porque ser santo Quiere decir Ser Buenos Amigos De Dios Fíjense Tía Flora ¿Saben de donde Sacó La Biblia La palabra Misericordia De una palabra Regen Así se dice En el rey Yo me sé Una, dos, tres Palabras En el rey Aunque los padres Creen que yo sé Mucho ¿Verdad? Pero no No está tanto ¿Verdad? Regen Quiere decir Misericordia 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 Todavía Ni sabe Me dicen Palabras Amabilísimas A su creación Están bien felices Y comen El tope Para que el niño Se alimente Dice Misericordia Pero que es rato Porque tiene Un vientre Lleno de amor De un lugar De paz De misericordia Y si viene El Señor Con la enfermedad Mira Dijo Casi un lado Entre tú Y el niño Yo prefiero El niño Así es Casi un lado Mule Así que le dicen ¿Verdad? ¿Por qué? Porque La mujer Tiene los mejores Sentimientos Con sus hijos Y mira Después de celebrar En mi parroquia La obra Que estaba Tres años En la misa De los niños Amanecía Así como Un idioma Y le digo A los niños Oigan ¿A quién Se preparó La misa? A Dios Nuestro Padre ¿Y dónde Está Dios? Está en el cielo Porque no se ve Oigan ¿Alguno de ustedes Lo ha visto? Porque dice la Biblia Que Dios Nadie Lo ha visto Jamás Sino solamente Aquel que vino En el Padre Yo así Como Poniendo Los acuerdos Y le digo Levante la mano De los niños Y niñas Que han visto A Dios Yo me asusté 150 niños Tenían la mano A mí Y vivió aquí Se me hace que el único Que no lo ha visto Soy yo Pero esto sí Y llamé Y llamé a una niña De 12 años Y le digo Mirá ¿Cuál es lo que Le decía Dios? La semana pasada Estaba en una habitación Mis hermanos En la suya Mis papás En la suya Eran las dos De la mañana Y sentí Que alguien Entraba En la habitación Se abrió La puerta Y una persona La espina Del banco La cara No se la podía ver Porque estaba muy brillante Yo dije Ahí en mi colonia Distribuía mucha droga Yo dije Esta fumó algo La niña O qué Y me sigue Diciendo ¿Y qué me dijo? Me dijo Es Diez Diez Y qué hiciste Tú no te dio miedo Padre Era Jesús Cómo me iba a dar miedo Pero qué hiciste Porque era la habitación De mis papás Y le dije Dice Dios Esto Por medio de Jesús Y otro niño Y otro niño Me contaron su historia Yo con los niños En las mismas A por ellos Cuando ellos Se los pregunto a ellos Y ellos Le lo explican Muy miedo ¿Verdad? Se los hace miedo Y entonces Dije yo No Deja Dios Ser bien fácil De mí A mí no me gusta Que me gane nada Y entonces Le dije A ver ¿Quién ha visto Alguien? Y un niño Debe salir Y levantó la mano Ven por acá Ayer Hizo ocho días Mi papá Oye Oye Le preguntó a mi papá No crees No crees que mi papá Tenía Aterno Padre Y el monó No lo tenía Eres No te vuelvas a contar Con él Con esa Que le preguntó a mi papá Y dice Es que Los niños Ven Lo que nosotros No somos capaces De ver Por eso Los niños Son Mejores Antiguos De Jesús Que nosotros Cuando el niño Se va a acostar Mamá Quédate aquí Tengo miedo Y la mamá Tiene que Terminar de lavar Los trastes Y terminar de planchar Y luego Preparar las cosas También Si me he gritado Y marido Acá las terminas Ya vente A mí Ya las tienen De irse ¿Verdad? Pero hay algo Y no Tiene que cumplir Con todo Y el niño Que quiere Que te crees Es ponerlo aquí La mamá Se viene lista Dice Hijo Nunca estás solo Índate Y rezo Ángel Del igual Dulce Compañía Nombre de San Paz Y de No tiene El bien Nombre de Jesús Porque yo Me perdió Y el niño Se va a tener Y se pierde el bien Porque ella tiene O un ángel Que lo está Inalgo ¿Sí o no? Hacer una semana Que viene aquí Vamos a Un invitado Porque es pobre Para dar Una charla Sobre los ángeles Voy a dar Una charla Más intensa Que esa El próximo día Catorce Y me acabo De los Alvarado Corazón De Pronte Los invito A que vayan Va a estar Padrísima ¿Verdad? Y vamos A reconocer Lo que se nos Hace muy difícil Que los ángeles Existen Que tienen Una misión Entre nosotros Que son Amigos Importantes Que hacemos Perder Corazón Los niños No han Tienen Por el ángeles De el Cuarta Luz Y los niños De eso Se dan El problema Porque ellos Son Verdaderos Amigos De Jesús Si ustedes Son amigos De Jesús ¿Cómo se están Comportando? Como amigos De Jesús De veras Todos los días Le dicen Jesús ¿Qué quieres? Que yo Haga Todos los días Tratan De agradarlo Todos los días Hacen la voluntad De él En la vida De ustedes Todos los días Tratan De agradecerse Más A él Estamos Con bien A agradarlo Pero no Estás Pues lo dice San Pablo Llevamos Este tesoro En vasos De mal Para que se manifieste La grandeza De la gracia De Dios Y somos Y nos Cajemos Y nos Cierramos Y no sabemos Cómo De ir El día De mañana Trataremos De ver Cómo Hacerme Para escuchar Cada día La voz De Dios De agradar En todo Lo que hacemos Nos Cometa De Creo En un Solo Dios